Muy buenos días para todos, hoy es martes y estamos continuando en este camino del tiempo de Pascua en el cual vamos a ir profundizando en este misterio que es la resurrección de Jesús. La propuesta para hoy va a ser la de continuar con la meditación en base a el Evangelio del Domingo que es muy lindo, es el de los discípulos de Maús y vamos a usar una forma meditativa que ya usamos en otros momentos que es el de tomar frases y meditar durante unos momentos de silencio esa frase. Estrictamente vamos a tomar tres frases del Evangelio de los discípulos de Maús y vamos a dejar tres minutos reloj de silencio para meditar cada una de ellas. Voy a tomar la frase, decirla a espacio, repetirla y desde que termine repetirla hasta la próxima frase van a ser tres minutos reloj de silencio. ¿Cuál es el objetivo o qué significa el decir meditar la frase? La meditación se define como el estado por el cual la mente deja de deambular para que se centre en un punto fijo que es el que yo quiero que se centre. Ese punto fijo puede ser un montón de cosas diferentes, puede ser la respiración, puede llegar a ser el momento presente o puede llegar a ser una imagen. En nuestro caso que hacemos meditación cristiana, ese punto fijo es Jesús o la palabra de Dios donde Jesús está presente o un valor evangélico que nace a partir de Jesús en la misma meditación. Jesús tiene que estar sí o sí y la palabra de Dios es fundamental que lo pueda acompañar. No es necesario que sí o sí tenga que estar la palabra de Dios, Jesús tiene que estar presente. Pero si la palabra de Dios lo acompaña es mucho mejor todavía porque Jesús está fuertemente presente en su palabra. Entonces cuando me refiero a tres minutos de silencio para meditar me refiero a que podamos centrar nuestra atención en justamente esa frase y las resonancias que nos dejan esa frase. Repito como digo siempre, el objetivo no es no distraerse sino que cuando me distraiga vuelva a ese punto de atención. La pregunta es, entonces, ¿y cómo hago para mantener ese punto de atención en los tres minutos de silencio cuando específicamente yo no digo qué herramienta utilizar? Bueno, justamente en estos tres minutos de silencio lo que quisiera es que cada uno pueda utilizar la herramienta que sienta que más le sirve por su forma de ser o por su personalidad. Hay personas que les resulta muchísimo el repetir la frase como hicimos ayer y eso le ayuda mucho a concentrarse en la frase y poder percibir las resonancias. Genial. Hay gente que es muy visual y le ayuda mucho pensar en una imagen. Entonces las resonancias de la frase lo logra a través de formarse una imagen mental. Genial. Hay gente que las resonancias de la frase logra alcanzarlas centrándose en la respiración. Si se centra en la respiración, la mente no se dispara y eso le ayuda como un ancla para poder concentrarse en las resonancias de la frase. Genial. Cada uno es importante que descubra qué herramienta le sirve porque al descubrir la herramienta que sirve y al permitir que las resonancias vibren dentro de uno, encuentra una herramienta fundamental para después poder rezar con cualquier texto del Evangelio, con cualquier texto bíblico. Al día de mañana uno puede tomar un texto bíblico del profeta Isaías, leerlo despacio, subrayar frases que a uno le gustan y hacer esta meditación de tres minutos por frase. Es una oración lindísima. Entonces, dejo en esta meditación de hoy esa libertad. Vamos a leer el Evangelio de nuevo sobre los discípulos de Maús. Vamos a hacer una pequeña relajación. Y después vamos a hacer, como hicimos en otros momentos, la meditación de tres frases durante tres minutos reloj. Y dejo esta libertad para que cada uno pueda ir descubriendo qué método le resulte más. No necesariamente tiene que ser el mismo método las tres veces. A lo mejor uno prueba repetir la frase con la respiración la primera vez. En la segunda frase a lo mejor uno decide cambiar y decir, bueno, esta frase como es más visual por ahí, prefiero imaginarme la escena. Perfecto. Y a lo mejor la tercera frase, a lo mejor uno elige otra cosa diferente. No es un problema. El objetivo es, justamente, poder concentrar nuestra mente en la frase para poder entrar en este estado contemplativo, que es cuando, fijando nuestra mente en la frase que acabamos de escuchar, uno se encuentra en un estado de bienestar particular. Hecha la explicación, vamos entonces a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿Qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Tú eres el único forastero de Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó Jesús. Respondieron, Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres lo habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo, a donde iban, Jesús hizo ademán para seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Y entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en el camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y éstos le dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Las tres frases que vamos a meditar son las siguientes. La primera va a ser, El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. La segunda va a ser, Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y la tercera va a ser, Estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Vamos entonces a colocarnos en la posición en la que sintamos comodidad. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer tres exhalaciones profundas, Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. En cada exhalación vamos a experimentar una profunda relajación. Cuando exhalo libero todas las tensiones con un globo que se desinfla. Mantengo los ojos cerrados. No hay nada que tenga que ver. No hay ningún lugar al que tenga que ir. Y en este momento no hay nada que tenga que hacer. Me concentro ahora en el ritmo de mi respiración. Y ahora con completa libertad vas a usar la herramienta que prefieras para meditar durante tres minutos la primera frase. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. El mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Gracias. El mismo Jesús se acercó y��thestón. Gracias. 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 Vamos con la segunda frase. Recordá que puedes usar la técnica que prefieras. Repetir la frase. Concentrate en tu respiración. Construir una imagen. La que sientas que más te sirve. La segunda frase para meditar es... Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Vamos ahora a meditar la tercera frase, que es, estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los discípulos, los ojos de los discípulos, se abrieron y lo reconocieron. Estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Gracias. 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 Vamos a darle gracias a Jesús por este momento de oración juntos. vamos a dejar que los pensamientos gradualmente vuelvan a nuestra mente. nos concentramos en nuestra respiración. movemos suavemente el cuello. movemos suavemente el cuello. y despacio abrimos suavemente el cuello y despacio abrimos los ojos. vamos a dejar que la palabra en nuestra mente. vamos a dejar que la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. experimenta algo propio de Dios, eso es una acción propia de Dios en cada uno de nosotros, es un don de Dios, lo regala cuando quiere, cuando se lo curra, hay días que uno realmente simplemente hace el esfuerzo ascético de hacer la meditación, pero no experimenta nada en particular, más que una paz de fondo y una relajación, y hay días que apenas uno escucha una palabra, ya experimenta claramente una presencia, una paz particular, bueno, esa es una acción particular del Espíritu Santo, de Dios en la vida de cada uno, regalo de Dios, está, y lo que sí podemos decir es que, mientras más se practica este tipo de oración y meditación, más nos abrimos a esta experiencia, es más fácil relajarse, tiene toda una explicación neurocientífica, que no lo voy a hacer para no aburrirlos, pero uno más rápidamente se relaja, uno más rápidamente puede hacer que los pensamientos vuelvan a enfocarse, uno se predispone con muchísima más facilidad. Bueno, espero que hayan podido rezar, nos encontramos hoy en misa, 19.30 para los que quieran, y si no, nos reencontraremos mañana miércoles con otro ejercicio, otra propuesta de meditación. Muchas bendiciones para todos en este día.